Este Shur de Kabbalah lo estamos haciendo en Rosh Hod Estivan, hoy es Rosh Hod Estivan, el mes de la entrega de la Torah. Es un mes donde está potenciado la velocidad mental. ¿Por qué? Porque en este mes tenemos que tener una agudeza mental para poder absorber la Torah. Nos va a ser entregada la Torah. La Torah es de un nivel mental altísimo y lo que hay en estos momentos es una energía mental muy fuerte para poder estar en frecuencia con la Torah. Hoy es 24 de mayo de 2009 en la Fundación Yijiel y seguimos con los secretos de los 72 nombres. Hoy vamos a terminar con los nombres que hemos visto uno a uno. Es la quinta clase sobre los 72 nombres. Entonces, el nombre número 66, Memnun Kuf, es un nombre muy útil para nuestra vida porque está ligada con el deseo de venganza. Es decir, cuando alguien nos hace daño o nos crea una emoción muy negativa contra ella, la reacción es querer vengarse. Sin embargo, si nos vamos a vengar puede haber una contravenganza. Y nos vamos a entrar en una dinámica de hostilidad que no tiene fin. Este nombre Memnun Kuf lo que va a hacer es elevar el problema que tenemos con la persona hostil. Lo elevamos al mundo espiritual para que en el mundo espiritual se corrijan los Tikunim. El Tikun de uno con el Tikun de otro. El karma de uno con el karma de otro. Como se corrige en el mundo espiritual. Es decir, siempre por la vía de la misericordia. Y se cancelan las cuentas con este nombre por la vía de la misericordia sin que haya más ese círculo vicioso de que yo te hago daño, tú me haces daño, yo te hago daño, tú me haces daño y se acabó. Entonces aquí mandas a Dios el problema y Dios lo arregla con una moneda de pago que es Memnun Kuf. Es decir, cuando hay un Tikun, quiere decir que hay un desequilibrio entre la energía de una persona y la energía de la otra. Ese desequilibrio hay que compensarlo. Normalmente se compensa con odios y con actos dañinos. Pero esto genera más círculo vicioso. Pero si pagas una moneda para que esa descompensación se vuelva a compensar, que son esas tres letras Memnun Kuf, quedan las cuentas saldadas y esa persona ya sale de tu vida y tú sales de la suya y a Dios bonas. Esto puede ocurrir a menudo, esto. Esto puede ocurrir a menudo, que alguien nos haga daño y lo queramos resolver por la vía espiritual, que es mucho más dulce que resolverlo por la vía de la materia. Y una vez que está resuelto el problema, pues el tema de la venganza ya no ha lugar, ya no existe. De hecho hay que tener un nivel espiritual bastante alto para utilizar este nombre, porque esto ya es tomar conciencia que lo que me está pasando de hostilidad con tal o tal persona es reflejo de mi Tikun. Entonces, en vez de entrar en el juego de las hostilidades, entro en el reequilibrio del Tikun. Es una manera de pensar mucho más elevada. Pasamos al Shem número 67. Lo vamos a ver en más detalle, pero esto nos permite también comprender bien qué es lo que nos está pasando en nuestro escenario de vida. Lo volveremos a ver más tarde. El número 70, Yudbetmem, quita los bloqueos en los temas de dinero. Y hace fluida los ingresos frecuentes en nuestro bolsillo. Además de atraerlo. Ahora para seguir, habréis visto que hay 17 espacios en blanco en el cuadro que os di. Es decir, espacios sin explicación. Y no se daba esta explicación hasta la era mesiánica. Bueno, ahora ya os los voy a dar, los 17 espacios, los 17 nombres. El número 3, Sameh Yudbet, es el nombre para hacer milagros. Está ligado a que adquiramos buenas cualidades humanas, buenas mitot. Una persona sin buenas mitot no puede hacer un milagro. No puede ser. El número 9, Hezain Yud, te permite intervenir en el mundo de los ángeles. Es decir, de las influencias astrales. Hezain Yud, según la cabana que le pongamos, atrae las influencias positivas y erradica las influencias negativas. Es decir, no deja que las influencias astrales negativas puedan penetrar en nosotros. Dicho en un lenguaje corriente, erradica los malos ángeles y conecta con los buenos ángeles. El número 15, Hezain Yud. Es muy interesante porque muchas veces en la vida no sabemos qué decisión tomar. Y tenemos varias posibilidades de adquirir un camino u otro. Este nombre nos permite ver a largo plazo qué pasaría si tomásemos una decisión u otra. Nos da ya el resultado antes de tomar la decisión para que... Es como un simulador de decisiones para que no nos equivoquemos en la decisión que vamos a tomar. O sea, nos da clarividencia a la hora de tomar decisiones. El número 16, Hekoufmen. Este sirve para elevar la suerte de la persona. Hay gente que, debido a sus cortocircuitos personales, pues ha caído en una dinámica de mala suerte. Y ha caído varios escalones en una dinámica de mala suerte. Este nombre rectifica esa dinámica. Y le pone una dinámica de buena suerte. Es el número 16. El número 28. Shin Aleph-He. Para las almas en penas, ya os lo puedo decir. Atrae el alma gemela. Shin Aleph-He. Para todo el cual que está buscando su pareja y que no la tiene. Y es mejor atraer su alma gemela que atraer el alma gemela de otro. Que la mayoría de la humanidad está casada con la hermana gemela del vecino. Y entonces no nos entendemos. El número 29. Res Yud Yud. Sirve para erradicar el odio en nuestro corazón. El número 33. Yud Heth Vad. Yud Heth Vad. Yud Heth Vad. Permite vencer nuestro Yetzel Ará para quedarnos solo con el Yetzel Ato. Es decir, vencemos la mala inclinación. Para quedarnos solo con las buenas inclinaciones. El número 38. Heth Ayn Mem. Muchas veces cuando alguien hace un bien a otro. Uno no sabe que retorno la vida le va a dar. ¿Y cuándo? Que parece que está haciendo un H'dakao. Que parece que está haciendo un bien. Y que la vida no le va a responder. Pues este nombre Heth Ayn Mem. Te da el poder de ver. Cómo la vida te va a responder a un acto de Heth. El número 48. Mem Yud Heth. Es el que permite tener visión de conjunto de las cosas. Porque normalmente nuestra manera de proceder en la vida es ver una fracción de la película y del escenario de nuestra vida. Y no nos permite tener la visión de conjunto de todo el escenario de nuestra vida. Este al contrario. Corrige y nos permite ver la visión de conjunto de lo que nos está pasando. Por qué nos está pasando y qué es lo que hay que hacer para corregir. Porque si tenemos una visión fraccionada y queremos corregir de acuerdo con la visión fraccionada. Nos vamos a equivocar en las decisiones que vamos a tomar. Como se habían dicho que era dentro del grupo que nos hacía forma escudo protector. Protector de la visión fraccionada. Número 50. Dalet Nun Yud. Su valor numérico es 64 igual que la palabra Nevoa. Profecía. Nos da el don de la profecía. El número 51. He Hethin. ¿Lo tenéis en el cuadro todos? Sí. Es el nombre de la Teshuba por excelencia. Hace borrón y cuenta nueva nuestro pasado. Partimos con un arma completamente limpia. Es un borrador. De pasado. No, el primero te lleva al Gan Eden. Este te lim... Sin llevarte a ninguna parte, te limpia tu pasado. El número 52. Ein Mem Mem. Ein Mem Mem. Número 52. Es el que nos permite orar con Kavana. Para que tenga resultado la oración. Kavana quiere decir poniendo las intenciones correctas. El número 59. He Reshet. Este es muy importante. Esto es nuestro teléfono con Dios. Nuestro cordón umbilical con el Creador. He Reshet. 59. Este nos conecta directamente con el Creador. Como veréis son nombres que no tenían ninguna explicación en el cuadro. Porque son de otra dimensión de conciencia. El número 61. Vav Mem Bet. Es un nombre que nos da el poder de sanar. Nos conecta con la energía del agua. Que es He Reshet Puro. Sanar a las personas. Sanar las plantas. Sanar situaciones. Nos hace sanadores. El número 62. Yud He He. Ese nos da el don de ser maestro para nuestros hijos. Nos quedan dos ya. El número 67. Alef Yud Ein. nos permite tener control sobre el tiempo. El tiempo es el que nos provoca estrés. Y es el que nos pone en una situación mental de lógica. Si salimos del tiempo pasamos a otro estado mental donde el tiempo ya no nos aprieta. Al contrario. El tiempo se vuelve amigo. Porque normalmente toda situación de estrés es cuando el tiempo se vuelve enemigo. Queremos una cosa que no llega. Entonces nos estresa. O tenemos una cita de alguien que no viene. O no vamos a llegar a la hora a una cita. O tenemos un negocio que tenía que llegar y ya tenía un contratiempo. Todo esto estresa. Y eso es que el tiempo tiene control sobre nosotros. Este nombre crea una situación inversa. Nosotros tomamos control sobre el tiempo. El número 71. He He Yud Yud. También nos da el don de la profecía en otro estado de conciencia. Más bajo. Después de ver todos estos nombres. Perdón. Dime, dime. ¿Qué quieres saber? Me vas a tener la cita en tu... El... ¿Qué es? Nunmenmen. Nunmenmen. Es Gematria 130. Como Sinaí. Nos saca de las limitaciones de este mundo. 150. 57 y ya está. ¿Qué necesitas ahora? 58. Yud Yud Lame de Sashem Yelahem Lachem. Dios lucha por nosotros. 58. Esto es que dejas que la luz luche por ti sin que tú hagas nada. ¿Qué te falta? Mem Vav Mem es para corregir los defectos. Defectos físicos y morales. Bueno, hemos visto en la clase número 1 de estas 5 clases cómo funcionan las energías de estas letras y para qué siguen. Aquel que no está en la clase número 1 debe estar completamente perdido en estos nombres. Pero completamente. Yo os recomiendo que escuchéis la clase número 1. que es antes de explicar los nombres, cómo funcionan las líneas de causa-efecto de las energías y de las letras. Sin eso no vais a poder avanzar. Porque es como si os diera códigos de caja fuerte y no tenéis la caja fuerte. Entonces no sabéis a qué aplicarlo. Bueno. Tenéis que saber lo siguiente. Hay 365 días en el año. Pero, si cogemos un círculo perfecto, veremos que no son 365, los 5 son correcciones. Un círculo perfecto tiene 360 grados. Nosotros hemos nacido dentro de este círculo. ¿Por qué? Porque hay 12 signos del zodiaco. Y cada signo tiene 30 grados. Y esto, si no me equivoco. 360. 360. ¿Eh? 360. Pero si cada signo, cada nombre de Dios, ocupa 5 grados. Así que son 12 que multiplica 30 que divide 5. Y nos da los 72 nombres de Dios. Entonces, cogemos un grupo de 5 grados, nos da un nombre de Dios. Otro grupo de 5 grados, otro nombre de Dios. Otro grupo de 5 grados, otro nombre de Dios. Y hay 72 veces 5 grados en el círculo. Por fuerza hemos nacido en algún grado. Luego, por fuerza, hay uno de los nombres de Dios que es el de nuestro nacimiento. Por ejemplo, yo nacido el 18 de abril, por ejemplo. El 18 de abril corresponde al signo de Aries. ¿Vale? El signo de Aries va del 21 de marzo al 20 de abril. O más o menos. Bueno, pues, busco en qué cupo de 5 grados he nacido. Y yo he nacido en los últimos 5 grados. Porque 20 de abril ya son los últimos 5 grados. Yo he nacido el 18. Por cada signo. Son 5 grados. Un signo tiene 30 grados, 5 por 6, 30. Entonces, yo estoy en el último nombre de... Aries. De Aries. Entonces, empiezo a contar. Empieza por el primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me da Lamed Lamed He. Es decir, que el nombre que rige mi nacimiento sería Lamed Lamed He. Siempre se empieza por misa. Digo, por... Por Aries. Por Aries. Por Aries. Y va de 5 grados en 5 grados. Si alguien ha nacido en Tauro, pues, después de Aries viene Tauro. Tiene que mirar en qué grupo de 5 grados ha nacido. Y le sale nombre de Dios que rige su nacimiento. ¿Y eso qué es lo que da? ¿Cuál es vuestro plan de vida? ¿Para qué habéis venido al mundo? ¿Habéis venido al mundo con esa fuerza? Y la tenéis que usar. ¿Sí o sí? Sí. Entonces hay que ver en qué cupo de 5 grados habéis nacido y cuál es el nombre de Dios. Como ya tenéis los 72 nombres de Dios, que es la totalidad del círculo, entonces podéis saber bajo qué influencia habéis nacido y por qué Dios os ha hecho nacer en ese cupo, porque eso quiere decir que quiere daros esa fuerza para que la apliquéis en vuestro escenario de vida. Es decir, que cada signo se divide en 6. Cada signo son 6 veces 5 grados. Son 30 grados. Porque 30 grados por 12 me da los 360 grados. ¿Y no varía el nombre según cojas la fecha hebrea o hebrea o hebrea? Ah, me da igual. Si haces una carta astral te dice en qué grado has nacido y lo que me interesa es el grado. No me interesa la fecha, me interesa el grado. De 0 a 30 grados de Aries, ¿en qué grado? En realidad lo podríais buscar vosotros mismos, ¿por qué? Porque mira, como hay 72, los 6 primeros son de Aries, los 6 segundos son de Tauro, los 6 siguientes son de Géminis, los 6 siguientes son de Cáncer. Entonces cada uno sabe en qué signo estaba contando y ve dentro de los 6 cupos de 5 grados de su signo en qué grado ha nacido y ya está, se lo saca. ¿El último son los Piscis, no? Los últimos es Piscis, sí. Los 6 últimos nombres son de Piscis. ¿Y qué se opera? ¿Se puede meditar con el nombre y potencia...? Entonces, se puede meditar con cada nombre porque también dentro de las 24 horas del día hay 72 cupos de 20 minutos. Entonces, cuando te tocan los 20 minutos de este nombre lo puedes meditar. Pero si has nacido bajo ese nombre lo puedes meditar cuando te dé la gana a cualquier hora de cualquier día del año. Porque es el tuyo. Pero si no es el tuyo, lo tienes que meditar en el momento que él rija. ¿Y cuándo rige? En los 20 minutos que le corresponde. Por ejemplo, la hora cero de salida del sol, los 20 primeros minutos serían Vav Hevav. Los segundos 20 minutos, Yud Lameyud. Para eso hay que saber cuándo es la salida del sol. Entonces, por ejemplo, ahora, que son las 2 de la tarde, le quitas una hora, es la una solar. La una solar, cuántos cupos de 20 minutos hay desde la salida del sol a la una. Entonces, vas a caer en el nombre que te toque. Este lo puedes meditar en estos momentos porque está funcionando. Pero como la salida del sol va desde la salida del sol hasta la salida del sol. Es un círculo de 72 veces. Los últimos son nocturnos, por decirlo de alguna manera. Los últimos son nocturnos, exactamente. Mira, Vav Mem es el último antes de la salida del sol. Por eso te quiere decir que son 24 por la mañana, 24 por la tarde y 24 por la noche. Si lo quieres ver así, sí. Sí, sí, son cupos de 24. Shahrid, Minha y Arbi. Pero fíjate que te dicen los cabalistas que te levantes a la salida del sol para estudiar. Que quiere decir que los primeros nombres tienen una fuerza muy grande de arranque. Tengo una pregunta sobre eso. Entonces, también se acuestan tarde los rabinos y todo eso. Porque nos acuestan pronto para levantarse a la salida del sol. Pero tienen que meditar por la noche, ¿no? No, por la noche tienen que dormir. A menos que te llames el Rey David que no dejaba pasar ni 20 minutos del día. Es decir, que dormía unos minutos para no dejar un solo cupo de 20 minutos sin meditar. Entonces, cada 20 minutos meditaba un nombre de Dios y eso toda su vida. Así que dormía tres soplidos y volvía a meditar. Y tres soplidos y volvía a meditar. Si una persona le anestesia, le hace una anestesia general, se dice que cuando estás anestesiado es un poco como una muerte. Entonces, ¿vale? Y al despertar, en un momento preciso, ¿ese nombre también le valdría? No. No. Le vale el nuevo del despertar. O mismo aquellos que hacen regresiones hipnóticas y les hacen renacer. Le dicen, pues ahora te ves en el vientre de tu madre y ahora estás naciendo y tal. El momento en que renace es el momento en que está con el psiquiatra haciendo la regresión. Pues le han cambiado el nombre de Dios que les dije. Y eso es una gran responsabilidad, muy grande. Porque Dios le puso un nombre y el psiquiatra se lo ha cambiado. ¿Y qué hay que hacer contra eso? Es decir, no ir a hacer regresiones. No, no, regresiones no, pero si uno anestesiado, entonces ya no es una operación. Si tienes una operación, entonces, y tenía que ser algo para salvar tu vida, no es casualidad la operación. Y es porque te cambian el rumbo, te ponen otro nombre. Es decir, el nombre anterior ya lo has gastado. Y lo que tenías que hacer te ponen uno nuevo. Es como volver a nacer. Es una nueva misión. Pero por eso yo sé que cuando cambias el nombre, cambia el alma también. Algunas veces es otra. Cambiar el nombre es una cosa. Y nacer de nuevo es otra cosa. No es el mismo efecto. Cambiar el nombre es porque el nombre tiene una influencia magnética sobre la persona. Pero el nombre de Dios que te rige no es porque cambien el nombre que te cambia la misión. Sin embargo, una persona que está en estado de coma y que vuelve a nacer en el momento que vuelve a nacer, es un nuevo nombre el que se te aplica. Que se convierte también, ¿no? El momento de la conversión, cuando entras en el Mikveh y te quedas sin respirar debajo del agua y naces diciendo la Shema, en ese momento en que vuelves a salir diciendo la Shema, en ese momento habría que hacer la nueva carta astral. ¿En qué grado has nacido y cuál es el nombre de Dios que se te aplica? ¿Quién más? Es una pregunta genérica. Que ya hice pero que no quedó claro. Los nombres aquí que están expresos. No entiendo que algunos, el significado de la palabra de tres letras es para lo que sirve. Por ejemplo, mum, que es el defecto en hebreo, sirve para que... En este caso coincide el significado con esto, pero en otros no. Y en los que no coincide, ¿es el acrónimo que coincide o no tiene que haber ningún tipo de relación? No tiene por qué, no. ¿Y si la palabra coincide con la palabra hebrea? No coincide. Nunca no ha funcionado, hombre. Estamos tranquilos. Otra duda que tenías, ¿te acuerdas el otro día que dijiste que 42, Bamidbar... Bamidbar es Daber Betmem, Bam, Daber Bam, sí. Dijo 42. ¿De Dios o letras de... No, a ver, a ver. Tenemos dos cosas. Tenemos un nombre de 72 nombres. Y cada nombre tiene tres letras, que es lo que estamos estudiando. Que es 72 por las tres letras, son 216 letras. 216 letras es el valor numérico de la palabra Geburá, que es fuerza. Son nombres que te dan fuerza. Fuerza para salir de cualquier situación de tu vida. Esto es el nombre de 72 nombres. Pero hay otro nombre, que es el nombre de 72 letras. No de 216 letras, sino de 72 letras. Que está compuesto de las iniciales de la nave Joa, más 30 letras que salen de un texto del Sefer Yetzirá. Cuando se tienen el nombre 72 letras, eso te eleva, cuando las meditas, a un estado de conciencia donde puedes ver el mundo espiritual. Pero no es el que estamos estudiando ahora. Ahora estamos estudiando la composición de 72 nombres. Más. Si solo se puede meditar el nombre cuando rige su fuerza, dijiste en un momento dado que cuando estamos dentro del migdé no rige ni tiempo ni espacio. Quiere decir que en el momento del migdé podríamos meditar cualquiera de sus nombres. Yo no he dicho que cuando estás en el migdé no rige ni el tiempo ni el espacio. No. Lo estoy diciendo tú. Pregunto. No, no, no. Sigue rigiendo el tiempo y el espacio. Lo que pasa que si haces una meditación debajo del agua donde simulas una muerte porque no estás respirando, el muerto está fuera del tiempo y el espacio. Pero lo que está muerto es el cuerpo, no el alma. El alma está viva. Entonces, no te sales del tiempo y del espacio por la vía del migdé. Te sales del tiempo y del espacio por la vía de la meditación. Porque en la meditación sales de tu cuerpo y entras en una dimensión donde no hay tiempo ni espacio. Entonces, yo creo que el error es creer que en el migdé estás fuera del tiempo y del espacio. La verdad es que en la meditación estás fuera del tiempo y del espacio. Porque mientras estés metida en un cuerpo, el cuerpo te obliga a estar en tiempo y espacio. Pero cuando estás fuera de tu cuerpo ya no tienes tiempo y espacio. Porque tiempo y espacio es solo para el cuerpo. Ahora, si meditas debajo del agua, estás fuera del tiempo y del espacio porque estás meditando, no porque estás en el agua. Pero también puedes estar meditando en cualquier momento. ¿Quiere decir entonces que estos 72 nombres los podemos meditar a cualquier hora? Porque cuando estamos meditando no estamos... No, estos 72 nombres no están hechos para el alma, están hechas para el cuerpo. Para situaciones de la vida corporal. Porque te dice que quiero tener un hijo, o no quiero que tener mal de ojo, o quiero que me entre dinero. Es decir, para circunstancias de escenarios de vida del mundo físico. Así que son nombres que hay que meter en el mundo físico. ¿Por qué? Porque son monedas de pago del tikún. Tú no intentes salir del tiempo y del espacio con estos nombres, al contrario. Busca el cupo que te corresponde o busca el trozo de 20 minutos que corresponde en el día y medítalo para tu bienestar de tu escenario de vida física. Por ejemplo, Los Ángeles no necesitarían estos nombres. El alma después de la vida ya no necesitaría estos nombres. Estos nombres están hechos para la persona física y para su bienestar físico. Y cuando te pasa algo que te pone en un malestar, el nombre te puede sacar de ese malestar y ponerte en una situación de felicidad. Es decir, ayuda a la circunstancia de la vida del día a día. Y por eso es físico. Entonces, ¿por qué nos haces meditar, por ejemplo, por la noche en grupo o lo que sea cuando estamos aquí, nos meditamos un nombre de Dios y a lo mejor no es el que rige en ese momento? Entonces, ¿cómo funciona? Porque cuando estamos meditando nos podemos trasladar en el tiempo. El tiempo nos obedece. Igual que ahora es... ¿qué día es hoy? Domingo. Domingo podría conectar con la energía de Shabbat. Hay meditaciones que me conectarían con la energía de Shabbat y me traslado a Shabbat y conecto con la energía de Shabbat. Es decir, por la vida de la meditación puedes dar saltos en la máquina del tiempo. ¿Por qué? Porque como en la meditación no hay tiempo, puedes saltar. Pero sin embargo, dentro del cuerpo no puedes ir a Shabbat. Yo tengo que esperar ahora seis días para que me entre el Shabbat. Me tiro en un cuerpo. Pero si me salgo de mi cuerpo me puedo ir a Shabbat. Albert, entonces en ese caso, si tú te vas a hacer una meditación, te sales, entre comillas, del cuerpo, ¿tú ya tu fecha de nacimiento cambiaría? Porque cuando vuelvas otra vez estamos en uno mismo. ¿Cómo que hacer la regresión? No, porque estás ligado. Cuando tú te sales del cuerpo no te sales completamente, estás ligado. Pero el que hace la regresión también está ligado, si no moriría. No. Si no estoy ligado, moriría. No, en una regresión está, he dicho una regresión de renacimiento. Ah. Una regresión donde te hacen renacer. Ah, vale. O sea, has nacido con un trauma y te van a hacer renacer sin el trauma. Entonces estás generando un nuevo nacimiento. Pero puedes hacer regresiones que no tienen nada que ver con esa técnica de renacimiento, en cuyo caso no te vale. Es que me da mucho miedo que interpretéis mal lo que digo. No, por eso preguntamos. Lo que digo es muy preciso. Y entonces dices, ¿tú has dicho regresión? No. He hecho regresión de renacimiento. Pero eso siempre pasa si hay una operación, entonces, como hemos dicho, ahí sí. Porque ahí sales de tu cuerpo completamente y al despertar ya eres una persona... Sigue latiendo el cuerpo. O sea, ¿eh? Sigue latiendo el corazón y respirar. Pero estás desconectado del cuerpo en ese momento. No, porque estás desconectado del cuerpo. La anestesia total o el estado de coma puede que salgas del cuerpo suficientemente en su totalidad como para dejar el vacío para que entre un alma nueva. Pero... En vez de que entre tu alma, que entre una nueva alma. Eso puede ocurrir. Eso puede ocurrir. En una meditación, no. Pero entonces, ¿qué decir? Tú de aquí fuimos operados a un día con una anestesia total y hemos cambiado ya... Puede haber habido un cambio de alma. Puede que esa alma se haya ido y adentro otro. No podemos saberlo, eso. Pues mira, es muy sencillo. La manera de ver que una persona ha cambiado de alma se ve en su biblioteca. Su biblioteca. La mía no ha cambiado desde que me ha operado, ¿eh? No has cambiado. Es muy sencillo, sí. Mira, yo cuando entro en una casa, lo primero que hago de un amigo o una amiga que me invitan, voy a ver los libros que tengo. Dime qué libro lees. Tiene National Geographic o tiene no sé qué y tal. Una persona que hace Teshuvá, todos esos libros se van a la papelera o al trastero y empieza. Que si el Suhan Aruch, que si el Ramjal, que si no sé qué, o nuevos libros. O Talmud. Y si el otro sigue una nueva Teshuvá, pues ya no es Talmud, ya es Zohar. Y luego ya hay casete y no sé qué, de la Parashah, empieza a cambiar, a cambiar, a cambiar. Pues esto no es la persona que yo conocía. Vamos, no es la biblioteca que yo conocía. Pero si ha cambiado la biblioteca, quiere decir que su pensamiento ha cambiado. Y si su pensamiento ha cambiado, que su alma ha cambiado. Tu nombre es el de nacimiento, aunque hayas tenido 25 operaciones. Y después ya, según... No, no, no. Después de una operación, si has cambiado, ese nombre ya no te vale. Eso no muere. Entonces, ¿cuál? Entonces, ¿cuál te corresponde en ese momento? Pues tienes que ver en qué momento, en qué fecha, en qué hora, ¿no? No puedes saber. Muchas personas que han tenido un accidente grave y han estado en coma meses y tal, te aseguro que los que cuando despiertan ya no es la misma persona. Eso lo he visto yo. Por un lado, puedes meditar el nombre este por tu grado de nacimiento. Pero también hay un nombre que se puede meditar que tiene que ver con el Tikkun, que alguna vez me parece que quizás mencionaste. Sí, eso es otro curso. No es el curso de hoy. O sea que son dos nombres que te pueden regir paralelamente, ¿no? El del Tikkun no tiene nada que ver con el nombre de Dios. Tiene que ver con lo que se llama la cola del dragón. Y eso ya es un curso de astrología, cabalística, que la cola del dragón es el nodo sur de tu carta astral. Te dice cuál es el Tikkun que tienes que corregir en esta vida. Y el nombre de Dios es qué herramienta te ha dado Dios para corregir ese Tikkun. O sea, lo que estamos mirando ahora es con qué herramienta vas a corregir el Tikkun. Con el nodo sur de tu carta astral es saber cuál es tu Tikkun. Porque tú dices, bueno, yo tengo ese Tikkun y cómo puedo con él necesitarse el nombre de Dios de tu nacimiento. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Que no es igual el nodo sur con el nombre de Dios. Son dos cosas diferentes. Uno es la herramienta para usarlo. En algunos nombres has sumado el valor de las letras y has dado una cifra. Y esa cifra también puede corresponder a otras cosas, a otras palabras, a otros significados. ¿Eso podría completar el...? Completa. Puede valer, ¿no? Sí, te da pistas. Sí que te da. ¿Vale? Bueno, pues vamos por acabada la clase. Las meditaciones las haremos la noche de Shavuot. Haremos las meditaciones que iba a hacer hoy, precisamente. Pero las haremos la noche de Shavuot. Sí, Shavuot.